¿Qué? Nada, que en la vida real eso no funciona mucho. ¿Y aquí? Uno, dos, tres. Ahora que me encuentro solo, puedo hablar como con eco. ¡Qué bueno que nos encontramos! Éramos vecinos, ahora somos hermanos. ¡Qué bueno que nos encontramos! ¡Qué nos conocimos! ¡Qué bueno! ¿Qué bueno que... ¿Estabas tan alienado? ¿Sos de letras? ¿Cuándo? ¿Leíste Bolaño? ¿Lo leíste con los ojos? ¿No sabés de memoria? ¡Oleístalo! ¡O al menos quitá Piglia! ¿Más fuente de referida? ¡Refenime la fuente! ¡Feliz de temprano! ¡Refenime la fuente! ¡Feliz de las ondulaciones! ¿Sentís la cadencia? ¿A quién? A... ¡El office! No me digas. ¿Un cobre de Salinas? ¿El último de Salinas? El día de ONG de... ¿Estás de... ¿Sos de Apúa? ¿De la Puc? ¡Sos de... ¡Del centro de tu cabeza, puto! En Bogotá y centro del país significa cabeza boca, boca. ¿Qué está cabeza? A eso me refiero. ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¿Llegaste del laburo? ¿Llegaste del laburo? ¡Llegaste del laburo! ¡No! Nunca llegaste del laburo. Nunca llegaste del laburo. Nunca llegaste del laburo. Uno, dos, tres Uno, se suben los humos a los picos Saltan las rejas y todos se erizan Pero este humito de marihuana A un pobre ego morido después de hablar y hablar de pobreza Le viene bien Dos, es bueno tener una nubecita de humo rodeando la cabeza Es malo que no nos dejen subir al cielo Es que la tierra nos tiene aburridas las rodillas y los ojos Es igual un antón Que se levanten las poéticas como humos Que no están